Esa cosa parece un pavo de dos metros Que pasa chavales y bienvenidos al segundo capítulo de LEGO Jurassic World Ya sabéis este nuevo juego, la segunda parte que estamos jugando en Playstation 3 Estamos haciéndolo un poquito de la historia y habíamos quedado justito aquí Si no habéis visto el vídeo anterior lo aconsejo que lo veáis Ya sabéis más o menos cómo va la historia Vale, y nada, tenemos que ayudar a esta mujer a montar ese tipo de aparato Hemos encontrado una red y tenemos que buscar otro tipo de aparato No sé si era un manillar, creo que me ha pedido Y nada, vamos a continuar nosotros Mira, aquí está el manillar, ¿lo veis? El manillar que estábamos buscando está por aquí Lo vamos a poner aquí Ahí estamos, venga Ajá, es un tipo sesguay, ¿no? No sé exactamente qué es lo que hace el aparato Dice que tiene una especie de rayo Vamos a bajarnos porque no sé lo que coño está haciendo esto aquí Vamos a montar esta pieza Vale A ver si es que tenemos... Ah, vale, yo creo que tenemos que ir aquí a este lado Ahí estamos Vale Ha ido lanzando rayos Me ha encontrado una especie de dinosaurio y una guitarra ahí Y ahora llega alguien en el helicóptero Mira al abuelo Ah, mira el que tenía el bastón ¿Recordáis la película de Jurassic Park? Que tenían el bastón un mosquito Que fue con el que empezó todo Que le sacó la sangre y demás Adiós, adiós, adiós No, no Venga, mierda ¿Qué ahora qué hacemos, tío? Venga, vamos con el aparato A ver si podemos ayudar aquí Tampoco en el aparato no es Pero como esta muchacha puede dar saltos grandes Ahí estamos Y ahora con esto pues montaremos algo, ¿no? No, tienes que montarlo el colega Venga, colega, montalo tú Ah, otro dinosaurio, vale Venían las cajitas A ver qué nos cuenta aquí El ADN Bueno, deciros que este ADN es el que nos va dando las pistas, ¿vale? Mantén pulsado X cuando estés en En los objetos del ego elástico Para alcanzar zonas más altas, ¿vale? Dejo pulsado X y B Y cada vez saltamos mucho, Mayu Ahí estamos Bueno, antes de montarnos en el helicóptero, ¿no? Vamos a dar un paseo por aquí A ver qué vemos Yo rompo todo Mira, me rompe todo Venga Un baño, ¿no? Vamos a entrar aquí A ver qué encontramos aquí dentro Ah, mira, por aquí había que ir ¿Pero quién se ha creído que es? Ahí está el jefe John Hammond Tengo una isla Una especie de reserva biológica Es espectacular No he reparado en gastos Nuestras atracciones volverán locos a los críos Si pudiera convencerles De que aprobaran el parque Podríamos volver al Tajo ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida Bueno Lo intentamos Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom Sufre un deplorable exceso de personalidad Sobre todo para ser matemático Caos, de hecho Soy especialista en caos Fiaros lo bien que están conseguidos Los personajes Yo los voy No me he acordado de la película Pero los voy Los voy reconociendo a todos Bueno, pues ya hemos jugado el prólogo Unos 20 minutitos Ya podemos ir Con el modo libre desbloqueado Una pasada, ¿verdad? Y un trofeito Bienvenidos al Jurassic Park Si señor Que bueno Muy bueno Bueno Hemos completado el 33% No están a la mar tampoco Y un mini kit Ahora hemos desbloqueado Por algunos personajes Como veis aquí Vale, vale Venga Vamos a continuar La historia La historia Buenos días a todos Bienvenidos al Jurassic Park Bueno, ¿qué les parece, chaval, eh? Vale, que nos cuenta aquí este hombre Tiene el rato de las piezas guía Para llegar a tu destino Las piezas guía, ¿cuáles son? Ah, esas piezas ahí del camino, ¿vale? Son piezas como transparentes ¿Qué más tenemos por aquí? Fiaros que bien está conseguido La catarata allí al fondo, ¿eh? Que pasada, tío La verdad Muy, muy, muy guapo Me está gustando bastante Quieto, pero ya no me dé a pasar Me está gustando bastante este juego Vamos a dar otro vistazo por aquí Esto es un auto guardado, ¿no? Ah, no, no, no Vale, esto es para ir Ah, mira un mapa Esto es para ir a otra zona, ¿no? Desde aquí podemos elegir zona, digamos Para movernos rápidamente Sin tener, creo yo, ¿eh? Que andar por todo el... Por todo el parque, ¿no? Vale, vale, voy, voy Voy a terminar Vamos a registrar un poquito por aquí Espero encontrarme alguna sorpresilla Bueno, ¿y esto qué? Es que mi triángulo Vale, para esto nos llevará a algún lado Pero, ¿eh? ¿Dónde nos lleva? No sé, chavales Me he montado en el tren Y me está aquí hablando de los fósiles De todo Podemos ver esto desde la altura Parece una especie de jaula, ¿no? Y ahí dentro tenemos Un par de dinosaurios Y lo podéis ver uno verde en azul Y esto parece al Dino 3 En el Dino 3 de los dibujitos Todos al tren Ah, pues en vez de ir por el coche Me entró por la puerta grande Oye, mira cuánta gente Qué montón de gente en el parque Qué guapo Qué guapo está este Lego, chavales Adiós, tranquilo Un perrito a descalientarse ¿Algún incidente? Se han perdido seis niños Hemos tenido 28 golpes de calor Y un idiota ha intentado darle un helado A un Triceratops Su asistente en la línea 2 Zack y Grey están aquí Dígale que cinco minutos Los hijos de mi hermana Limpies su puesto Es un desastre ¿Cuánto mide la isla? Mucho ¿Y cuánto pesa? Eso no tiene sentido ¡Vamos! Eh, no te largues por ahí Mamá no me paga Para hacer de canguro Tía Claire Zara se va a ocupar de vosotros Hasta que yo acabe el trabajo ¿Vale? Bueno Pasadlo bien Y cuídemelo ¿Sí? Señor Masrani Está volando Tengo licencia Muy bien Enséñeme mi nuevo dinosaurio Es blanco No me dijo que sería blanco El Indominus Rex Nuestro primer híbrido genéticamente modificado Así que es inteligente El Indominus no se crió Lo diseñamos Mayor Y terrorífico Cuando crezca Medirá 15 metros Mucho más que el Rex Entonces ¿El recinto es seguro? Tenemos aquí A los mejores ingenieros del mundo Sí Como Hammond Hay un hombre de la armada Owen Grave Sé quién es Tus animales suelen intentar escapar Son listos Y él debe serlo más Solo crees que es más justo Hégalo para que pueda Inspeccionar el recinto Tal vez él vea algo que se nos pasa ¡Porras! Lo siento Se ha atascado en una rama Vamos Hay que bajar ese cerdo Chavales He visto el cerdo que se quería escapar Bueno la historia se está Nos ha enseñado en un par de minutos Montones de historias Nos hemos montado en el tren Nos ha enseñado unos niños Después nos ha enseñado una tía La tía de los niños Montones de cosas Montones de cosas Abrumados de información Así que nada Nosotros vamos a dejar por aquí Este gameplay Porque ya hemos saltado el prólogo Y diríamos que esta es la parte 1 La parte Capítulo 1 del juego Y para no alargarlo más Y poder continuar en el siguiente vídeo Ya sabéis que me acerco a los 15 minutos Y no puedo subir vídeos de más de 15 minutos Así que Que nada Vamos a guardar por aquí la partida Y ahora nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un saludito Y espero que les guste Que les deis like Que comentéis Que compartís Nada más Adiós Y ahora nos vemos en el próximo vídeo